Expresidente Andrés Pastrana también estuvo presente en el Puente Internacional Simón Bolívar y se refirió al problema que posee el país hermano Venezuela y las posibles soluciones que tendrá en el gobierno de Iván Duque. A ver, como conservador hemos estado desde el 2015 trabajando por la defensa de la democracia en Venezuela, por la recuperar precisamente la situación, crisis humanitaria, crisis de alimento que se está viviendo. Vamos a trabajar de la mano y como lo hemos venido haciendo con los líderes de la oposición venezolana y vamos, vamos a seguir trabajando para evitar que lleguemos a eso que están viviendo hoy los hermanos de Venezuela. Más de 50 mil venezolanos están entrando diariamente a Colombia buscando nuevas oportunidades de trabajo, buscando nuevas alternativas, buscando alimentos, buscando medicinas, eso no lo queremos para Colombia y eso efectivamente es lo que estamos llamando la atención. Pero el dictador Maduro de todas maneras va a hacer elecciones el próximo domingo. El narcodictador, Nicolás Maduro, precisamente eso es una farsa, lo que se está viviendo es una farsa en Venezuela que la comunidad internacional no la va a permitir. Si Maduro cree que se va a coronar... Comunícate con nosotros a través del 315-8386-1918. Ya regresamos con más información.